La música más tierna Y el salón a media luz El champán en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por mí Estamos solos, solos Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana, Susana Es loco por tu amor Se me escaparon las caricias Y puse el brazo en torno a ti En el sueño irán creíble Estar con píclos así Suena teléfono hipernal Y un horrible mon me pregunta Por no sé quién Perdón, lo siento Lo habré marcado bien Y yo pienso que mal Porque a mí Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Esto es loco por tu amor De nuevo me sentí a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde la sombra del portal Susana, Susana, Susana Un telegrama urgente para mí De nuestro piña, piña aquí Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Estoy loco por tu amor Tenemos solos mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio la noticia Llegó la guerra nuclear Me dices oye yo me voy Dices adiós Susana, Susana Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana Estoy loco por tu amor Susana, Susana Susana, Susana 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 Estoy loco por tu amor Es la cosa Pa' que sepa Que somos los renglófilos de nadie ¡Wepa, wepa! ¡Wepa, wepa! Pero para José Pablo de portugués vaya complacido ayer le dijeron tus amigas que andaba buscando todo lo que las callé y yo bebiendo como un loco en cerveza con unos parceros cañándome las cabezas wepa wepa ayer le dijeron tus amigas que andaba buscando todo lo que las callé y yo bebiendo como un loco en cerveza con unos parceros cañándome las cabezas borracho con el corazón malo caminando solo me llanto de a ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil y le cae en la garra de ella me dijeron que no vas a ser un poco triste y te podiste a beber y con un mambo por ahí te fuiste ay baby me dañaste el corazón que no creo en el amor ahora por ti soy peor ay baby me dañaste el corazón que no creo en el amor ahora por ti soy peor yo me dañaste el corazón en la lluvia en la calle sin sello pensando con que te fuiste a comer que se llenó que no vas a beber mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella ayer me dijeron que no creo en la garra de ella me dijeron que andaba buscándome como en la garra de ella y yo bebiendo como un loco en cerveza con unos parceros cañándome la cabeza borracha con el corazón malo caminando solo peleando con ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella mujer tan bella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella a mi sepa y es Bradley Bradley otra vez Bradley los explosivos mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella ayer me dijeron tus amigas que andaba buscándome como en los de la calle y yo bebiendo como un loco en cerveza con unos parceros cañándome la cabeza borracha con el corazón malo caminando solo peleando con ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella mujer tan bella yo con una botella bebé que se dan fácil cae en la garra de ella lucha la voz . . . . . . ¡Alegría, alegría! . . . . . Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, ¡eso! ¡Alegría, alegría con Bradley! ¡Vamos allá en la taquería del chino! ¡Soy depresivo! ¡De Bradley! ¡Vino! ¡Alegría, alegría con Bradley! ¡Vamos allá en la taquería del chino! 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 ¡Vamos allá en la taquería! ¡Carmen! 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 ¡Juan androcheta! ¡Vamos! Y tú los ojos, los que tienes a linda joven, estoy mirando ¡Qué miradita! Es la que me está matando, yo la voy a convencer Esa bonita, su hermosura me ha delumbrado con sus encantos Esa bonita, que le voy a hablar de amores, de chulada, de mujer Que cuerpo, que caras, que ojitos bonitos, poquitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que caras, que ojitos chiquitos, poquitos que provocan el juego del amor Que son los ojos, son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando y no quiero despertar Esa bonita, su hermosura me ha delumbrado con sus encantos Esa bonita, que le voy a hablar de amores, de chulada, de mujer Que cuerpo, que caras, que ojitos bonitos, poquitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que caras, que ojitos chiquitos, poquitos que provocan el juego del amor Que yo los ojos Los que tienes, salen a joven que estoy mirando Que miradita, es la que me está matando Yo la voy a convencer Esa bonita, su hermosura me ha delumbrado con sus encantos Esa bonita, que le voy a hablar de amores, de chulada, de mujer Que cuerpo, que caras, que ojitos bonitos, poquitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que caras, poquitos chiquitos, poquitos que provocan el juego del amor Yo no estoy oscuro cuando tú no estás, desde acá tu mirada Noches amasías sin poder escuchar, el esco de tus palabras Solo con un beso te asociaste de mí, y no puedo creerlo Que ahorita que te echaste de metido en mí, a robarte tu sueño Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños Eres mi ángel, tú te llevaste mi vida, mis sueños Cosa bella Grupo Brandi A que sepan Pero soy una tona angélica, se me alegra la vida Lo más que lo bello que no puedo escuchar, al oír tus sonrisas Seguro que nadie puede resacarse de mí, eres incomparable Y siempre, nunca voy a alejarme de ti, porque eres mi ángel Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mis sueños Y yo le doy el cielo Graslin, Graslin, otra vez Graslin, los explosivos No Eres mi ángel que vino del cielo, eres mi ángel, lo digo, lo siento Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida, mi sueño Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida En este mundo para mí eres lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste de mí lo más bello, tú te llevaste mi vida Tú te robaste mi vida, tú te llevaste mi vida Tú te robaste mi vida, tú te llevaste mi vida Tú te robaste 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 mi vida Enamorados, enamorados Y estamos enamorados Enamorados, enamorados Y lo que me dice enamorados Enamorados, enamorados Y estamos enamorados Enamorados, enamorados Wepa Wepa Bradley Para dar la marca y la exclusiva El museo Mayber Hernández de Pacanal Para Mariela y Pablo Edith Rodríguez, deportivo Miguel Ángel González El chino de Ortiz Ángela Matánico, la abuelita La Morales, eso Muy bien, muy bien El deportivo, Santi Morales Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Yo me fui para Nueva York Me encontraba sin trabajo Iba para arriba Iba para abajo Siempre yo buscando Un mejor trabajo Iba para arriba Iba para abajo Porque en mi país No hay mucho trabajo Iba para abajo Iba para abajo Siempre yo buscando Un mejor trabajo Iba para arriba Iba para abajo Porque en mi país No hay mucho trabajo Pero bueno No hay mucho trabajo Con mayoría me voy pa' la playa, mi corazón es de ti ya para allá Quiero estar muy feliz a tu lado, voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar y no me olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Brasil en canto, para pasear al amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas, hoy muere por tu castillo de arena Voy a llamarla para no llorar y no me olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Brasil en canto, para pasear al amor que me ha traicionado Me llamo' el Que le salgamos a tu pueblo y el río, nos giremos de pesca en el río Reír y sale cuando el sol se ha molinado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a amarla para no llorar y yo te lo digo Ahora quiero compartir con mis amigos Y con la gente de Brasil en tanto Dar a matear al amor que me ha traicionado ¡Ahí estaremos! ¡Aparazón Timorales! ¡Aparazón Timorales! Hacerme tonto para que a mí no me importa nada Te quiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Un marido en el viento Se flúe con las indirecciones, gritando y sediendo No hay más que ver un humano sin nada en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí ¡Aparazón Timorales! 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 Digo mi gracia, por si frente a mí A la de mi cabeza llena todas horas No me la muestra, no me descontrola Por mi vida pago, estoy imaginando que Digo mi gracia, por si frente a mí 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 Y la gente más venida en esta noche con la mano arriba ¡Arriba! 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 ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba la mano De México habían salido, hasta Tijuana llegaron Por no traer sus papeles, de alambrados se casaron Se cruzaron por el cerro Por no traer sus papeles, de alambrados se casaron Iban rodeando veredas, como lo habían acordado Era hermosa y por eso, la vigilancia volaron Y por allá, lloradista Los tipos los desesperaron Un helicóptero andaba, queriendo los encontrar Pero entre los materiales, nada pudieron mirar Lo que hay que hacer es reclaminar Para no la regrana ¿Cómo diste la trompeta? A Percipita llegar, casi un día de madrugada De los que los recogieron, no se volvió a saber nada Aquí pasaron los toques Y sin poder hacer nada Más tarde se decidieron, dar la vida o la muerte Pero la fe que tenía Pero la fe que tenía, lo ciego con mucha suerte Ahora ya está en Chicago Con chocaron, con chocaron Con chocaron y se divierte Olvida la corazón Con chocaron, con chocaron Ya no la quieras Ya no la quieras No supo entender tu amor Fue traicionera Con chocaron, con chocaron Tu vida la destrozó Con el pecado No vale la pena No supo ser buena No tiene perdón Y ya no la quieras Corazón Que la que hiciste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas No más se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas No más se desprecian Y no tienen valor Si ya no te acuerdes Corazón Que la que hiciste Alguna vez Porque mujeres que son como ellas No más se desprecian Y no tienen valor Porque mujeres que son como ellas No más se desprecian Y no tienen valor No más se desprecian La Marta arriba La Marta arriba La Marta arriba Alegría, alegría Con Bradley Huepa, huepa Saludos para Darwin Elías Avionazo Famoso sonido de amor Avionazo también buenísima onda Tomasito Ventura Eso Saludos dice Saludos para Marleni Conos también El del PT Saludos ahí para Francisco Cipriano Huepa, huepa En California Aves Hernández En Nueva York En Nuevo Milenio Julio López En Houston, Texas Fran Morales En Copacista, Texas Héctor Larios Buenísima onda Vaya, vaya Complaciendo Esperancita La chica Bradley Huepa, huepa Julio Abel Santos Gómez Yo no sé Si está muy pego Lo vas a gastar Solo sé Si está en nuestro bar Oye, tienes La niña más bonita Te vas a encontrar O la piensen más Si está en nuestro bar Yo listo de cerveza Con las esquinas Las canciones Ya cantan Toda la niña Toma Toto Sumito De piña Échale un poquito De ron Que sepa que están borrachos Estás en nuestro bar La nueva TV Eso Para Junior Por la ciudad Para Junior La vacina De nuestro bar La vacina De nuestro bar Aのは La producción es No sé Eso Que la 씨가 Se la va a cae D Me gusta D En nuestro bar, la música suena, visita el otro bar Yo no quiero ni hablar, de las niñas que te pueden ligar Y en este bar, todos somos amigos de verdad No lo pienses más, visita el otro bar En la playa hay calentos y no hay arena Pero esta noche estará en las estrellas Y una mano tuya en la zona botella Mira que más pelo me di ¡Vaya cola y en el baño! ¡Esa es en nuestro bar! ¡Wepa, wepa! ¡Vaya cola y en el baño! no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no hay alegría con Bradley los La plasmita de la vieja barriada Sé que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que la sopre A que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Se asegura que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, mi señor, por la guachara 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 La castigaría de la vieja barriada Sé que sale, que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mí Ay, yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver que la sopre A que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Se asegura que no asustaría más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castigaría, mi señor, por la guachara La guachara La castigaría, mi señor, por la guachara La castigaría, mi señor, por la guachara Yo que soy Leti, de piña Recuerdas, recuerda la noche cuando te conocí Cuando te dije que era mi chica de los ojos, Capé ¿Lo recuerdas? Donde cambiamos la tamanderosa mamacita tú eres Original, debes mejor que la famosa cristal Es la chica de los ojos, Capé Es mi chica de los ojos, Capé Es la chica de los ojos, Capé Es mi chica de los ojos, Capé A mí se lo juro que compraré un carro Para llevarse para el ambiente de Calvario Pero nunca te pegaré Empezaré con mi chica de los ojos, Capé Y es mi chica de los ojos, Capé Y la mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba Eso Los Guaranati Exclusiva La chica de los ojos, Capé Levanta la mano si tú ves ver, la película Pero levanta la mano si tú ves, la novela ¡Eso! ¡Todo el mundo con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba!